Maestro, sin palabras siempre, gracias a esta vida tan linda que me permite estar a tu lado, haberte conocido y haber cantado con el papá de los pollitos, el gallo que más canta, Luis Alberto Posada. Igual mi Jason. ¡Gracias! No, no me quiso escuchar, sé que es culpa de otro amor, tal vez le dio un lugar que nunca me encontró. Sé que es culpa de otro amor, tal vez le dio un lugar que nunca me encontró. Hoy se fue lejos de mí, no, no me quiso escuchar. Sé que es culpa de otro amor, tal vez le dio un lugar que nunca me encontró. Sé que es culpa de otro amor, tal vez le dio un lugar que nunca me encontró. ¡Gracias! 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 No es tan fácil conseguir, quien ocupe tu lugar. Son tus labios, es tu piel, tu manera de querer es difícil olvidar. Son tus labios, es tu piel, tu manera de querer es difícil olvidar. Por favor, deja ya tu rencor, sin dudarlo más, ven mi amor. Que tu sonrisa borre en mi alma el dolor, hagas que muera en la desesperación. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Y si no vuelves, y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida yo te encontraré. Luis Alberto Pozada!!! Igual mi Jason.